Hola, la saludamos nuevamente desde el estudio de televisión de la coordinación de comunicación social de la UAS. Comer es un derecho humano, pero comer no necesariamente significa estar bien alimentado. Escuchemos cuáles son las necesidades alimentarias de los niños en la etapa escolar y los hábitos más adecuados a la hora de comer. La alimentación saludable y adecuada, más allá que ser algo fundamental, también es un derecho humano. Comer no siempre significa estar bien nutrido y es por eso que nosotros como nutriólogos tenemos el objetivo de poder fomentar la educación nutricional en los pacientes de todas las edades y mostrar su importancia. La obesidad y el sobrepeso son problemas que lamentablemente siguen creciendo día tras día, sus cifras son cada día más altas. Un estudio ha corroborado que el perfil nutricional indica que una población de 5 a 19 años de edad tiene mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad y por ende una enfermedad cardiovascular a corto, medio o largo plazo. En cuanto a necesidades, la primera etapa del desarrollo físico, mental y social de una persona es en la infancia y es por eso que es muy importante destacar la importancia de la alimentación porque esa alimentación va a ayudar a que haya un mejor crecimiento y desarrollo de acuerdo a la capacidad de física de cada individuo. Hay que tener en cuenta que es en la infancia cuando se empiezan a fomentar los hábitos alimentarios, que independientemente de que sean buenos o no, son los que van a perdurar toda la vida. ¿Qué nutrientes hay que destacar aquí? Pues principalmente las proteínas en el escolar. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a formar y reparar partes del cuerpo. Las vamos a encontrar de forma compleja en alimentos de origen animal y también en legumbres y cereales. Los carbohidratos, vamos a hacer un paréntesis aquí porque tenemos carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos van a ayudar a que los pequeños tengan la energía suficiente para poder jugar, divertirse durante toda su infancia y vamos a encontrarlos en cereales y leguminosas. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para que el menor pueda jugar durante todo su día a día. Luego hay de dos formas, los carbohidratos complejos y los simples. Los complejos los encontramos en cereales y legumbres y los simples en alimentos ya procesados. Estos no los vamos a recomendar porque pueden afectar al rendimiento escolar y la condición física del pequeño. También es necesario que consuma fibra que va a ayudar a que tenga un mejor tránsito intestinal y los podemos encontrar, esta fibra la vamos a encontrar en la pulpa y en la cáscara de todas las frutas. También las grasas que van a ayudar a que exista una mejor absorción de vitaminas liposolubles y esto va a beneficiar al sistema inmune. Hay que recalcar que no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, simplemente la alimentación se tiene que adaptar a la condición física y a las necesidades de cada niño y de cada niña para que pueda tener un crecimiento y desarrollo correcto. ¿Qué acciones puedo tomar yo desde el hogar para que pueda crecer sano y fuerte? Pues principalmente recomendar, yo como nutricionista, yo puedo recomendarles que la hora de la comida sea un poquito más amena. Yo no puedo someter mi hora de comida con un dispositivo móvil porque ya existe una distracción. Entonces, si vamos a empezar a crear hábitos, hay que evitar a toda costa también gritarle al pequeño. Creo que es muy común que si no quieren comer algo, ya se le esté gritando. Esto automáticamente va a asociar, el niño va a empezar a asociar a que la comida va a ser un momento muy incómodo para él. Entonces, puede dejar de comer. Vamos a evitar esos conflictos durante la hora de la comida. Y puedo recomendar snacks saludables. Recordemos que a lo mejor sí salen más económicos, algunos dicen que no, pero voy a dar rápido un ejemplo. Puede ser un sándwich de jamón de pavo con queso fresco, jitomate y aguacate, que es un lonche completo. Ya le está proporcionando grasas, proteínas y carbohidratos para que tenga energía en su día a día. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que una alimentación adecuada y oportuna, más que ser una necesidad para que los niños y niñas crezcan sanos y fuertes, también es un derecho humano. La Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud otorgó recientemente su registro a la Unidad Académica de Odontología. Les invito a escuchar la siguiente cápsula para comprender la importancia de este acontecimiento. Sí, estamos muy contentos en la Unidad Académica de Odontología porque acabamos de ser informados acerca de que el Comité de Ética instalado en el mes de agosto y siguiendo los trámites que se requieren a nivel nacional, nos acaban de otorgar el registro por la Comisión Nacional de Bioética. Esta Comisión Nacional de Bioética depende de la Secretaría de Salud y como su nombre lo indica, pues cuidan los procesos que en este tema tan importante que es la ética, cuidar todos esos aspectos, ellos nos acaban de otorgar el registro. Es de suma importancia contar en la Unidad Académica con un comité de esta naturaleza porque para esta administración llevar a cabo los procesos administrativos siguiendo las normas y respetando todos los procesos, pues los resultados son mejores. En materia de investigación, que es donde actúa este comité, es muy importante su aprobación por un comité de ética y esa es la intención, que estén cuidados todos estos procesos para que sean protegidos todos los actores, todos aquellos que intervienen en un proceso de investigación. Está conformado por la presidencia el doctor César Iván Gaitán Fonseca, quien es el coordinador de investigación y posgrado de la Unidad Académica de Odontología y está conformado por otras personas con grados de doctor y también con representantes de la sociedad, tal y como lo instituyen la misma Comisión Nacional de Ley. Para la Unidad Académica de Odontología es un orgullo contar con un comité como este. Es la primera vez que se instala y que se tiene el seguimiento y que hemos llegado hasta el proceso final, que es obtención del registro del comité y que esto nos da la oportunidad de recibir proyectos de investigación para que obtengan un aval por esta Comisión de Ética. Entonces, estamos abiertos a que todos aquellos que hagan investigación sepan que la Unidad Académica cuenta con un registro y que les puede otorgar el aval para que sus proyectos sean considerados dentro de las normas que están establecidas. El registro obtenido nos avala para un ejercicio de tres años. El aval está otorgado a partir del 31 de enero del 2022 al 31 de enero del 2025 y después tiene que hacerse la renovación. Toda unidad académica debiera contar con su propio comité de ética, pero a veces no es tan fácil llegar a conformarlo e incluso durante el proceso a nivel estatal fueron de parte de la Secretaría de Salud y me felicitaron porque todo lo que se nos pidió se integró el expediente en un corto tiempo. Y quiero decirles, estamos hablando, se instala en agosto del 2021 este comité y al 2022 de enero estamos obteniendo el registro. Y son pocas las unidades académicas las que tienen ahorita o cuentan con un comité de ética registrado. Y hay requisito indispensable para que un proyecto de investigación pueda ser llevado a cabo. Esa es la verdadera relevancia. Que cualquier proyecto de investigación tiene que contar con el aval de un comité de ética. Víctor Hugo Galicia nos habla sobre cómo la inflación nacional y mundial afecta a la economía de nuestro día a día. ¿Vamos a verlo? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la unidad académica de contaduría, que nos va a hablar sobre la inflación y sus efectos en nuestro día a día. Hola maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Maestro, ¿qué efecto tiene la inflación en nuestro día a día? Bueno, ahorita estamos viendo un fenómeno muy importante de inflación en el mundo, por un lado, y la inflación en nuestro país. La inflación en el mundo está provocada por una serie de elementos externos. Primero, la cuestión del COVID y la segunda por el problema de las cadenas de suministro en el mundo, que están provocando, pues, obviamente una parálisis en la producción mundial. Y bueno, eso también lo hemos visto principalmente en nuestro país, a pesar de que el nivel de inflación que tuvimos en México al final del año 2021 se incrementó fuera de lo que es básicamente la meta del 3 más menos 1, cerramos en 7.36, para el mes de enero la inflación bajó a 7.07%. ¿Qué es lo que pasa con la inflación en nuestro país? Bueno, es interesante que nosotros, como consumidores, entendamos que el incremento de los precios es lo que provoca justamente la inflación. Pero la pregunta es, ¿por qué se incrementan los precios? Bueno, pues, el detalle aquí es los elementos internos y externos que se pueden dar. Si se incrementa el precio de la gasolina, por ejemplo, pues, obviamente, la distribución, el traslado de los bienes, hace que también se incrementen los precios de ello. Si se incrementa el precio de los energéticos en el mundo, pues, obviamente, también se incrementa el precio de la gasolina derivado de cuestiones externas, en ese sentido, porque importamos el 75% de las gasolinas que consumimos. Entonces, es decir, tenemos una serie de elementos que son los que provocan el incremento de la inflación y el efecto lo sentimos, ¿en dónde? Bueno, pues, en el bolsillo, porque nuestra capacidad de consumo es la que se reduce, básicamente. Muy bien, maestro. Y también, en nuestro, por ejemplo, en nuestro día a día, es donde lo vemos reflejado, por ejemplo, ha subido el helado, el limón. ¿Eso tiene que ver? Sí, también, desde luego, el hecho de que tengamos ahorita el aguacate muy caro, que tengamos el limón muy caro, pues, presiona los precios de otros productos, porque también son insumos que se utilizan para producir o crear otros alimentos u otros productos. Y eso también, obviamente, tiene un efecto en los precios finales, que es lo que estamos ahorita nosotros viendo y que es lo que estamos sintiendo en ese sentido, definitivamente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas, aquí está la dirección en la parte de abajo, y pueden seguir al maestro Víctor Hugo Galicia, nos podría compartir sus redes sociales. Sí, como lo, estamos en Facebook como Víctor Hugo Galicia Soto, en ese sentido, y con todo gusto ahí, o en Twitter como Viugazo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima cápsula. Las milenarias técnicas de la medicina tradicional vietnamita están a su disposición con médicos del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. La Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece el tratamiento al público en general de una gran cantidad de padecimientos en su clínica de acupuntura. Consulta previa cita a muy bajo costo. La clínica universitaria ofrece atención médica integral en las áreas de medicina general, laboratorio bioquímico, nutrición, enfermería, psicología, cuidados y enfermedades del adulto mayor y certificados médicos. En tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. El Dr. Sigifredo Esquivel Marín nos habla en esta ocasión de la obra del importante filósofo Gilles Deleuze. Siendo un joven inverbe de apenas unos 17 años, comencé a leer a Deleuze. Leí por primera vez Rizoma, un libro de enorme creatividad, un libro súper creativo, breve, conciso, preciso y debería de confesar que entendí muy poco o casi nada. Sin embargo, de lo que alcancé a entender, pude darme cuenta de que se trataba de una obra cuya creatividad en la filosofía era absolutamente inédita. Deleuze y Guattari en Rizoma nos hablan de conexiones, de devenires, de agenciamientos, de desterritorializaciones. Aparece como un libro de sinónimos, antónimos y trabalenguas en torno al territorio, la desterritorialización, la reterritorialización, entre otras palabras. Y sin embargo, su lectura eminentemente estimulante, en diálogo con otras lecturas que había hecho en ese momento de Foucault, Blanchot, posibilitaron que entendiera que había otra forma de hacer filosofía. Una forma de hacer filosofía desde el devenir, desde una lectura interminable y creativa, que posibilita hablar de los mismos temas que habla la tradición, pero desde perspectivas diversas, distintas, distantes a las académicas. Deleuze es un pensador riguroso, desde sus primeras obras en torno a autores y a estudios monográficos sobre Bergson, Spinoza, Nietzsche, hasta sus últimas obras a partir del diálogo y el encuentro que tuviera en la década de los 60's con ese gran meteoro sísmico que fue Félix Guattari, cuya obra se consigna en los dos tomos fundamentales de Capitalismo y Esquizofrenia, El Antiedipo y Mil Mesetas, nos ha mostrado una de las perspectivas más frescas, más creativas, más ricas, en esta época nihilista, que es recuperar el sentido de la vida, el sentido y la fe en la inmanencia de la vida. Por eso es que le interesa tanto el cine, porque en el cine contemporáneo Deleuze encuentra un homenaje al vitalismo puro, Deleuze encuentra en el arte cinematográfico una nueva forma de reactivar el cógito cartesiano, ya no como pienso, luego existo, sino como siento, luego pienso existiendo en una vida abierta al devenir. Sin lugar a dudas, las palabras proféticas de Foucault, quizá un día el siglo sea Deleuzeano, no se han cumplido porque hemos estado muy lejos de una vida creativa, hemos estado muy lejos de una vida alegre y jovial, mientras que nos entregamos al conformismo generalizado y a las inercias e inopias de un sistema necropolítico cada vez más cruento. En todo caso, la obra de Deleuze habría que pensarla, más allá de las cercanías con autores modernos y postmodernos, con los clásicos griegos. Una obra donde pensamiento y escritura es una interrogación rigurosa y trágica en torno al sentido de la existencia desde la creación múltiple que anima las fuerzas sagradas de lo inmanente. Jill Deleuze A continuación, los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones académicas de nuestros investigadores. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta ahora presentando otro libro del doctor Alberto Ortiz que siempre trae publicaciones muy interesantes, temas muy atractivos y sobre todo libros muy bonitos. Esta vez el libro Maravillas, prodigios y personajes de la cultura Nuevo Hispana, que en coordinación con la doctora María Isabel Terán, el doctor Manuel, Víctor Manuel Chávez y la doctora Carmen Fernández F. Galán coordinan este libro. Doctor, qué bueno que está con nosotros, ¿podría comentarnos acerca de esta obra? Claro que sí, se trata de uno de los productos del cuerpo académico UAS 180 Historia y Crítica de la Relación entre la Literatura y la Nueva España. Nosotros como grupo de investigación hemos buscado temas, personajes, autores, obras del mundo nuevo hispano que puedan ser interesantes y puedan ser actuales. Queremos ofrecer a la sociedad una perspectiva diferente de esa vieja percepción de que el mundo colonial es un mundo cerrado, oscuro, extraño y que parece no tener mucho que ver con la actualidad. Esto es un gran error. En realidad, la época nuevo hispana es un mundo maravilloso. Así que hemos convocado a algunos especialistas y nuestro propio trabajo para insertarlo en este texto, en este libro y reflejar personajes, actitudes, acontecimientos, hechos que tiendan hacia lo extraordinario, hacia lo maravilloso, hacia lo peculiar y diferente, porque de eso hay muchísimo en el mundo nuevo hispano, pero hasta ahora no ha sido percibido. Insisto, la sociedad cree que es un pasado un poco oscuro o muy oscuro. No es así. Es un pasado con muchos elementos maravillosos, interesantes, dinámicos y con una posibilidad directa de estudio y de análisis para los interesados y para el público en general. Bueno, entonces les presentamos este libro. Son muy orgullosos de editar aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy de acuerdo, maestro. Aunque son temas especializados, se disfruta mucho este tipo de lecturas. Yo he leído algunas de sus obras y en verdad las disfruto mucho. Esperemos que ustedes también los puedan disfrutar. Si están interesados, comuníquense con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial Wasp, y con gusto les diremos la dinámica para adquirir un ejemplar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Estimado público, gracias por estar aquí y hasta la próxima. El especialista en literatura y cultura japonesa, Oscar Rondán, nos comenta algunas curiosidades culturales de ese país oriental. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Oscar Rondán, proveniente de Lima, Perú, coordinador de la Asociación Cultural Satori, que se especializa en la cultura japonesa y nos va a contar un poco sobre algunos datos curiosos que encontramos en Japón. ¿Cómo estás, Oscar? Estoy muy bien y justamente quería hablarles un poco, quizás para los que les encanten los animales, quizás Japón es un país que es un poco difícil tenerlo por los espacios pequeños de sus hogares. Entonces, los propios japoneses desarrollaron bares y, de alguna manera, cafeterías especiales para poder convivir con ellos. Hay los famosos Neko Café, donde los jóvenes van a tomar un café con quizás una galleta, pero lo interesante es que viven casi alrededor de decenas de gatos que los acompañan. Sin embargo, este no es quizás el más extraño. Hay cafés con tortugas o con erizos o con diferentes tipos de animales exóticos para que puedan vivir una experiencia más cercana. Además, Japón tiene una fascinación por crear espacios naturales donde los animales puedan convivir. Tienen islas casi totalmente habitadas por ciervos o por un estilo de mono. Y hay una isla muy famosa de gatos donde muchos fotógrafos de nivel internacional van a hacer capturas interesantes de la vida de los animales. Creo que Japón es un país que, para una persona que le gusten los animales, que esté emocionada por esto, puede encontrar un pequeño espacio de diversión, quizás también de entretenimiento, pero sobre todo de descubrimiento personal con estos pequeños animales. Oye, ¿y dentro de esas islas pueden entrar personas? ¿Puedes convivir con los animales? Normalmente sí. Hay periodos un poquito más complicados cuando hay quizás periodos, no sé, como de apareo, que es un poco complicado sacarlo, pero sí hay guías especializados. Obviamente no se les alimenta con cualquier tipo de comida porque, obviamente, afectaría su ecosistema. Pero sí es casi un pasatiempo común ir a visitarlos y ver, por ejemplo, una isla de conejos, que se vuelve gigantesca porque los conejos, cuando se reproducen muy rápido, hay muchísimos de ellos. Al final, Japón intenta tenerlos en un espacio controlado, bien cuidados y que no terminen de alguna manera afectando al ecosistema en general, porque si se vuelve una plaga, pues es un poco complicado. Pero sí, es un atractivo turístico un poco raro, pero que un país como tan moderno y tan tecnológico, aparentemente, parecería no tener. Oye, y por último, fuera de cámara estamos comentando sobre algunos embajadores de Japón. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Sí, algo interesante de Japón, al tener una doctrina que se llama el Cool Japan, es que intentan siempre ser divertidos y modernos. A tal punto de que en las últimas Olimpiadas de Tokio, ambos mascotas eran casi como personajes de anime, pero también muchos de los embajadores de Japón terminan siendo justamente personajes de la animación japonesa, en los que se encuentran Doraemon o personajes como Super Mario Bros, que vienen de los videojuegos, creando una idea de que estos productos culturales que se han marcado influencian en todo. Oye, pues muchas gracias por habernos compartido estos datos curiosos, muy interesantes, la verdad, porque es poco común, ¿no?, también que algún personaje, pues animado a ser embajador de un país, es muy interesante. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta cápsula y nos vemos hasta la próxima. El doctor Salvador Ibarra Edelgado nos habla de las características del área de diseño electrónico del posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Buenos días, mi nombre es Salvador Ibarra Edelgado, profesor de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trabajo y colaboro en el posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Yo específicamente trabajo en el área de diseño electrónico, y este posgrado tiene, una de sus áreas más fuertes es el diseño electrónico. ¿Qué hacemos en el área de diseño electrónico? Tiene que ver todo con el desarrollo de los circuitos, de la electrónica, que es necesaria para diferentes proyectos de innovación tecnológica. Me gustaría platicarles de algunos de los proyectos en los que estamos colaborando para que pudieran darse cuenta de qué son las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde los hemos apoyado en el desarrollo de radares con el trabajo de algunos de nuestros alumnos. También nuestros alumnos han trabajado en el desarrollo de sistemas de cifrado de información. Hemos trabajado muy de la mano con la Agencia Espacial Mexicana, donde le hemos desarrollado un conjunto de hardware y de software, de IP cores, denominados IP cores, donde los alumnos participan de manera activa en el desarrollo de esos IP cores, de esos núcleos de propiedad intelectual. Nosotros tratamos que todos los proyectos que estén relacionados en el posgrado, los alumnos sean la parte fundamental del mismo. O sea, ellos son los que desarrollan el proyecto en sí. Nosotros somos un poco más como los mentores que vamos dando seguimiento al proyecto, que vamos tomando las decisiones de qué es lo que se tiene que hacer, pero finalmente los muchachos que están con nosotros son los que realmente diseñan y desarrollan e implementan todos los circuitos que hacemos nosotros. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando, a petición de una compañía, aquí en Zacatecas, un proyecto que tiene que ver con IoT, con el Internet de las Cosas. Pero fíjense ustedes que este proyecto es muy grande, involucra más de 20 tecnologías. Entonces, nosotros tenemos a nuestros alumnos, a cada uno de ellos, trabajando en diferentes partes de este proyecto. Decirles que todos nuestros alumnos conocen todos los procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, en este proyecto, aunque específicamente cada uno de ellos ataca a uno en lo particular. Yo les quiero comentar que en este posgrado, nuestro principal interés es el desarrollo de soluciones a través de la innovación. Todos nuestros proyectos tienen como objetivo resolver un problema. Principalmente, ahora que se han detectado que hay muchos problemas fundamentales para nuestro país, como el del agua, como el de la alimentación. Entonces, todos nuestros proyectos van con ese enfoque. Los invito a que nos visiten en las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica y vean cómo trabajamos en el posgrado. Ojalá sea de su interés y algún día sean parte de nuestro equipo. Muchas gracias. La pandemia del COVID-19 parece por fin llegar a su fin. Les invito a testiguar cómo se está llevando a cabo el regreso presencial a las clases en la Unidad Académica de Derecho. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a platicar sobre una estrategia, una práctica que ha iniciado en la Unidad Académica de Derecho, que es precisamente el regreso a algunas de las actividades presenciales en sus distintos programas y sistemas con los que cuenta esta Unidad Académica. Les comento de una forma muy breve que la decisión de regresar a las actividades presenciales, aunque han sido de forma paulatina, escalonada, siguiendo los lineamientos que nos marca el sector salud respecto a todo lo que tiene que ver con la sana distancia, lavado de manos, uso de gel, chequeo de temperatura, la sana distancia, la limpieza, el tener espacios abiertos y propios para poder realizar las actividades, viene a raíz, hay que decirlo así, a la gran necesidad que han manifestado tanto docentes, alumnos y también el sector administrativo por generar de nueva cuenta lo que nosotros hemos llamado una resocialización académica. Es decir, después de estar dos años guardados en la casa o en distintos espacios y que tuvimos que adaptarnos a un mecanismo denominado en línea para poder compartir con los alumnos lo referente al conocimiento, pues ahora, después de ese letargo, que de alguna manera hemos tenido que soltar y romper poco a poco, la Unidad Académica de Derecho ha decidido implementar estrategias de regreso para cada uno de los programas. El más numeroso de ellos, el de la licenciatura en Derecho, se ha tomado la decisión de precisamente segmentar cada uno de los semestres o años para que precisamente durante la semana únicamente se presenten un día de forma presencial y los demás días continúen con sus actividades en línea. Esto nos ayuda precisamente a establecer sectores o grupos, en caso de que se llegue a dar algún contagio o alguna necesidad, podamos identificar en qué grupos poder intervenir. Además, que nos ayuda precisamente a que este regreso volvamos a tomar ese hábito de la presencia. De alguna manera, este es el programa más grande. Estamos hablando de más de 2.000 alumnos, los que están en el programa de licenciatura, y con este mecanismo vamos durante tres turnos, es decir, en la mañana, intermedio y vespertino, poder segmentar la cantidad de alumnos que nos visitan. Los semiescolarizados, de igual forma, han tomado una estrategia particular para precisamente volver y regresar a las aulas. Los semiescolarizados, Jalpa, Jerez, Villanueva, cada uno tiene sus particularidades, obedeciendo a que cada uno tiene condiciones distintas. Así como Fresnillo, que también es un sistema escolarizado, pero sus clases son por la tarde, también han ido tomando un modelo similar al que tenemos en la licenciatura en Secretaría. Y bueno, este modelo lo que busca precisamente es que regresemos a un regreso seguro, que con esto vayamos experimentando de alguna manera cómo va a ser un regreso, decir que es voluntario totalmente a través de sus lineamientos académicos, sus lineamientos administrativos y sus lineamientos sanitarios. Y repito, esto es para comenzar a ver cómo podemos ir implementando modelos de regreso. Nunca en todo este tiempo nos han podido decir cómo o cuál debe de ser la forma en la que se debe de regresar. Sin embargo, creemos que la creatividad, la innovación y sobre todo la disposición de una gran comunidad como es la universitaria, tiene que ponerse en marcha para lograr un regreso a nuestras aulas y seguir como siempre, siendo una institución comprometida con la sociedad zacatecana. Muchas gracias. Nuestra compañera, Jael Alvarado, nos cuenta en la siguiente cápsula cómo los avances tecnológicos han proyectado los alcances en los procesos educativos. Acompáñenos a conocerlos. ¿Qué es la tecnología? El desarrollo de mejores herramientas para la enseñanza y el aprendizaje que incluyen conceptos como narrativas transmedia, gamificación, pensamiento colaborativo, realidad virtual y lo que vaya apareciendo en el camino. En el camino, sin embargo, también están apareciendo algunos problemas, puesto que, aunque históricamente algunas tecnologías han sido consideradas como disruptivas, esto no siempre ocurre así. Algunas van perdiendo su potencial transformador y esto sucede porque los efectos de una tecnología en la sociedad y la cultura no dependen solamente de sus propias características, sino también del contexto en el que se usan, en las circunstancias, en qué nuevos usos les descubre el usuario, qué intereses económicos y políticos se gestan alrededor de esta tecnología, etc. Han existido proyectos, por ejemplo aquí en México, la Enciclomedia, que, sin el respaldo de las autoridades educativas en un contexto determinado, terminaron fracasando, por muy bueno que fuera el proyecto. Por otro lado, el escenario de la pandemia ha colocado a los alumnos y maestros detrás del monitor, aprendiendo a tropezones cómo impartir y atender una clase virtual, pero desconociendo las posibilidades y limitaciones de este entorno. Por consiguiente, los maestros han terminado intentando reproducir en el aula virtual prácticas de la clase presencial que son inconcebibles, como el pase de lista, como el dictado, hasta el uso de uniformes, en lugar de aprovechar el enorme potencial creativo que sus alumnos pueden abordar a través de los diversos lenguajes audiovisuales, los contenidos que deberían asimilar. La pandemia nos colocó apresuradamente fuera del aula, en un entorno desconocido. Aprovechamos la oportunidad para teorizar y trabajar más sobre esta relación entre tecnología y educación, porque difícilmente volveremos al modelo tradicional. El cambio ya llegó y llegó para quedarse. A continuación, el doctor Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la UAS nos explica algunas relaciones existentes entre la ciencia y el deporte. El día de hoy estrenamos sección, estrenamos ciencia y deporte. Vamos a dar algunos tips de cómo entendemos, gracias a la ciencia, los beneficios que nos da el deporte y también los tips que nos puede dar la investigación científica para tener un mejor rendimiento en nuestra actividad atlética. Para arrancar, y sobre todo en estos tiempos de pandemia en que nos hemos visto obligados a estar encerrados, en que tenemos un gran estrés, toda una serie de situaciones que parece que nos complican la vida, les voy a recordar que siempre hacer algún tipo de ejercicio tiene un montón de beneficios. Y no hablemos únicamente del hecho de quemar grasas o de evitar que se acumule esa pancita que nadie queremos guardar. Hoy me voy a referir específicamente al cuarteto de la felicidad, a una serie de hormonas que ayudan a que nuestro cerebro aplique diferentes funciones, pero también que nos hacen sentir mejor en muchos niveles. Porque cuando hacemos ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, como correr, saltar, normalmente sería nadar o andar en bicicleta, que a veces ahora con la pandemia no, sobre todo la natación no está tan permitida, pero cuando hacemos todo ese tipo de actividades aeróbicas que implican una mayor agitación en la respiración, movernos más, correr de forma constante, se producen las cuatro hormonas esenciales de nuestro cerebro y de nuestra felicidad. La primera serían las endorfinas. Las endorfinas son hormonas que controlan el dolor y que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir una alegría. De hecho, también cuando nos golpeamos, el cuerpo libera endorfinas. Por eso luego sucede que la parte donde nos pegamos sentimos un dolor intenso que poco a poco baja y el resto del cuerpo lo sentimos así muy agradable, porque estamos llenos de endorfinas. También cuando hacemos una práctica deportiva, a veces tenemos una lesión, un golpe, y al momento casi no sentimos dolor y hasta que bajan los niveles de endorfinas que se produjeron mientras jugábamos, es cuando ya sentimos la fuerza o el dolor de la lesión. La segunda hormona que se produce son las oxitocinas. La oxitocina nos ayuda a tener una convivencia social sana, relacionarnos con otras personas e incluso tiene efectos en los vínculos entre padres e hijos, la familia y hasta en el apetito sexual. Entonces, es una hormona esencial para nuestro bienestar, para las relaciones que hacemos con las más personas y el ejercicio nos ayuda a tener una buena producción de ese. La tercera sería la serotonina. La serotonina es una hormona que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, una sensación de bienestar, pero también regula el apetito y regula el sueño. Si están teniendo broncas de que no comen del todo bien y que también está un poco desbalanceada su alimentación, o sobre todo ahora con la pandemia que se nos mueven todos los horarios, no nos acomodamos, pues el ejercicio nos brinda serotonina que nos va a tranquilizar y nos va a armonizar en este sentido. Y finalmente, quizá la más intensa, la más placentera sería la dopamina, una hormona de recompensas. Cada que tenemos algún tipo de logro, el que sea, esa sensación de emoción, de fusibilidad, de satisfacción, viene asociada a la dopamina. Y cuando hacemos ejercicio, que vamos avanzando, que vamos mejorando en todos estos procesos, la dopamina también está ahí presente. Es esencial, pues, que recordemos que tenemos que activarnos a hacer ejercicio porque todas estas hormonas no solo hacen los beneficios que les acabo de decir, sino que combaten la depresión, nos dan más tranquilidad, nos ayudan contra el estrés. Entonces, contra todos esos problemas, para enfrentar la situación de la pandemia y las condiciones de toda la vida, acuérdense, pues, de hacer ejercicio. Si pueden caminar, trotar, saltar la cuerda, si tienen por ahí una bicicleta, de la forma que sea, pero actívense, porque su mismo cerebro los va a recompensar inmediatamente y a la larga tendrán muchos beneficios más. Por ahora es todo en nuestra primer cápsula de ciencia y deporte. Nos vemos pronto con más consejos científicos para los que practican diferentes actividades atléticas. Nuestro noticiero científico continúa con la importante noticia de la creación y pruebas de efectividad de una nueva vacuna contra el SIDA. Hola, bienvenidos a todos ustedes a esta información científica y tecnológica. ¿Qué tal, Aire? Hola, ¿qué tal, Juan Antonio Pérez? Un placer para mí estar aquí contigo y con todas las personas que nos están sintonizando. Y hoy tenemos una información, pues, de última hora, de último momento, como es nuestra costumbre, digamos, información científica que ya ha sido corroborada, publicada en revistas de alto prestigio y este no es el caso. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que apareció en diarios nacionales, en muchas agencias de noticias internacionales como ABC, BBC, NBC, American News, USA Today, New York Times y Times de Londres en relación con la vacuna contra el SIDA. Y es que nos indican que la vacuna contra el SIDA precisamente está más cerca de nosotros. Y el 26 de febrero de este año salió una noticia en donde el laboratorio La Farmacéutica Moderna, que se ha destacado este último tiempo por haber producido la vacuna contra el COVID-19, nos indica que está llevando a cabo una vacuna que puede ser utilizada ya o se va a utilizar ya en humanos para hacer las pruebas necesarias contra este virus. Y de hecho estas pruebas ya iniciaron el pasado jueves 26 de febrero de 2022 y tendrán lugar durante seis meses. Esperamos en seis meses más darles una información más precisa, más determinada a propósito de los resultados de esta vacuna en, insistimos, ya personas, seres humanos. Y serán en un primer momento 48 los voluntarios que recibirán una o más dosis de un total de 56 personas que aceptaron, estando libres de VIH, es decir, sin estar afectados por este virus, aceptaron ser inoculados con las diversas noticias de Moderna. En su informe de la farmacéutica Moderna en conjunto con la organización IBAE anunció que de estas 56 personas que van a recibir esta vacuna, que son voluntarios, 48 de ellos van a recibir la dosis mRNA-1644 y 32 de ellos van a recibir la segunda dosis, que sería la B2. Estas pueden coincidir y es parte de la investigación y de los informes que han estado llevando a cabo estas dos organizaciones. Y este estudio va a tener lugar en la Universidad de George Washington de la capital de los Estados Unidos. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué significa esto de la vacuna mRNA? Pues eso viene del inglés messenger RNA, que es el ARN mensajero, y de hecho, el nombre de la farmacéutica Moderna no tiene nada que ver con modernidad, sino que es un acrónimo de Modified RNA, es decir, MODE de Modified y RNA o RNA de ARN mensajero. Así que a lo que se dedica esta compañía de biotecnología es a modificar el ARN con fines terapéuticos. Y para concluir, mencionan también en este estudio que estas 56 personas van a ser monitoreadas durante seis meses para ver los avances y cómo están reaccionando ante los fármacos. Nos mantenemos en espera y muy atentos a ver qué obtenemos de esta investigación para la humanidad. Muchas gracias. Es importantísimo. Muchas gracias, Aide. Hasta luego. Muchísimas gracias. Finalizamos esta edición con la participación del ensamble de cuerdas de la UAS, quienes nos ofrecen el segundo movimiento del dueto para el violín y viola de Mozart. ¡Gracias! 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 Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Multiverso UAS. Les agradecemos los comentarios que nos envían a nuestra página de Facebook y los invitamos a seguir cuidándose. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!